Hola, en este vídeo vamos a hablar un poco de cómo funciona la política monetaria en Chile. En realidad, en lugar de llamar a este vídeo política monetaria en Chile tendría que haberlo llamado tasa de política monetaria. Vamos a ver un instrumento de política monetaria que es la tasa de política monetaria. Ya hemos visto dos en el curso, dos instrumentos de política. Uno eran las operaciones de mercado abierto, se acuerdan, la compra y venta de bonos del Estado por parte del Banco Central como una manera de regular la cantidad de dinero que hay en la economía. Y otro era el coeficiente de reserva, es decir, cuánto tienen que guardar los bancos comerciales como encaje en el Banco Central. Habíamos visto que al disminuir el coeficiente de reserva, eso liberaba fondos para los bancos comerciales y con esos fondos nuevos podían asignar crédito y así participar en la creación de dinero de la economía. Al disminuir el coeficiente de reserva, subía el multiplicador monetario y así se creía dinero. Ok, entonces les voy a hablar de tasas de interés en este vídeo y les voy a hablar de tres tasas. La tasa de política monetaria, que es la que maneja el Banco Central, la tasa interbancaria y otras tasas de interés, por ejemplo, el crédito que el consumidor va a conseguir en un banco, por ejemplo, pero uno podría pensar en cualquier otra tasa de interés. Déjenme explicarles sobre todo qué son las dos primeras. Entonces, la tasa interbancaria se fija en un mercado que se llama el mercado interbancario. Este mercado interbancario es un mercado en el cual participan solo los bancos comerciales. Invento, Santander, el Banco de Chile, etc. Por las operaciones que se ejecutan entre bancos, muchas veces les faltan fondos a algunos bancos al fin del día para poder financiar algunos pagos extras. Invento, por ejemplo, el Banco de Chile pagó hoy durante el día 100 millones de pesos y recibe, como pagos de otros bancos, 80 millones de pesos. Entonces, pagó 100 millones de pesos porque sus clientes firmaron cheques a otros clientes de otros bancos. Entonces, el Banco de Chile, a otros bancos, por ejemplo, el Santander, sus clientes le pagaron en total 100 millones de pesos. Y otros clientes de otros bancos, Santander, por cierto, lleva una N acá, pero entendieron, firmaron cheques a clientes del Banco de Chile y por un monto de 80 millones de pesos. Entonces, ven que hay una diferencia de 20, que el Banco de Chile no sabe cómo financiar. Entonces, lo que hace, típicamente, es que va a este mercado interbancario y intenta negociar préstamos con los otros bancos. Significa que, efectivamente, si necesita 20 millones de pesos, significa que hay otros bancos que ellos se quedan con más plata durante este día. Por ejemplo, en este ejemplo, el Banco de Santander. Pero hay más bancos que el Banco de Chile y el Banco de Santander. Y pueden negociar préstamos entre sí durante el día para intentar cerrar cuentas, para que, efectivamente, se financien esos 20 millones de pesos faltantes. Y entonces, la tasa que se negocia en estos mercados de préstamos se llama la tasa interbancaria. Y, repito, entonces, son préstamos entre bancos comerciales. Solo actúan bancos comerciales en este mercado. Bueno, la tasa política monetaria que maneja el Banco Central, su objetivo es intentar influenciar la tasa interbancaria. ¿Ok? Entonces, les he traído este ejemplo. TPM, acá significa Tasa de Política Monetaria. Y entonces, van a ser, digamos, una vía adicional por la cual los bancos comerciales pueden prestar o recibir plata. Cuando digo recibir, me refiero a prestarles a ellos. Entonces, supongamos que el Banco Central fija la tasa de política monetaria en un 2%. ¿Qué significa esto? Bueno, significan dos cosas. Por un lado, el Banco Central acepta prestar a bancos comerciales a una tasa de 2,25. Es decir, que si los bancos comerciales no quieren usar la tasa interbancaria, pueden optar por el Banco Central. El Banco Central les va a prestar plata, pero sería una tasa ligeramente por encima de la tasa TPM. Lo que acá estoy diciendo que sería un 2,25%. Por otro lado, los bancos comerciales tienen la opción de prestarle al Banco Central. En tal caso, prestarían una tasa. El Banco Central está dispuesto a pedir, a recibir préstamos, digamos. Pero sería una tasa un poquito por debajo de la tasa de política monetaria. Entonces, acá estoy diciendo que sería un 1,75%, que es inferior al 2%. Y con esta brecha, estas dos cuotas que está fijando el Banco Central, tiene la esperanza de poder guiar la evolución de la tasa interbancaria. Y, efectivamente, tiene una tasa interbancaria que se ubica en el 2%. Entonces, el 2% le conviene a la gente que quiere pedir prestado, porque uno prefiere pedir prestado al 2% y no al 2,25. Y también le conviene a la gente que quiere prestar, porque quiere prestar al 2% y no al 1,75. Entonces, estas dos cuotas permitirían al Banco Central guiar la tasa interbancaria. Entonces, supongamos que, de repente, de un día para el otro, el Banco Central anuncia que la tasa que era en el 2%, de repente ya no es del 2%, sino que pasa a ser del 3%, invento. ¿Qué significa esto? Pues, en términos prácticos, este 2,25 ya no es un 2,25. Es un 3,25. Y este 1,75 ya no es un 1,75, sino que se va a transformar en un 2,75. Comparando estos números con la tasa interbancaria, que es del 2%, ven que a alguna gente le conviene más lo que propone el Banco Central. Por ejemplo, la gente que quiere prestar plata, esos bancos comerciales que quieren prestar plata, el lugar de prestar al 2%, bueno, les conviene más prestar al 3,25. Por supuesto, los que quieren pedir prestado no les conviene, porque 2,75% es mucho peor que el 2% del mercado interbancario. Pero bueno, todos los que quieren prestar, les gusta el deal del Banco Central, van a ir hacia el Banco Central y van a decir, bueno, pues si tú me ofreces 3,25, yo te lo acepto porque no me interesa más que el 2%. Entonces, ¿cómo esto va a afectar la negociación entre bancos? De repente, los que quieren pedir prestado van a tener que aceptar tasas más altas. En particular, van a tener que aceptar tasas que son del, por lo menos, 2,75%. Y naturalmente, la nueva tasa que se va a fijar en el mercado interbancario ya no va a ser del 2%, sino que va a ser del 3%. ¿Ok? Entonces, con esas dos cuotas que fija el Banco Central, él puede guiar la evolución de la tasa del mercado interbancario. Entonces, como para mostrarles un poco datos reales, acá les he traído un gráfico que realizó el Banco Central hace ya varios años atrás, donde muestra la evolución entre el 2002 y casi el 2007 acá, de dos tasas. La tasa interbancaria, que es la azul, ¿ven? En este gráfico. Y la tasa de política monetaria. ¿Ok? La tasa interbancaria, bueno, es mucho más volátil. Efectivamente, responde a negociaciones entre bancos. Mientras que la tasa de política monetaria es una que es muy poco volátil. Como ya saben, en el informe de política monetaria que leyeron hace un mes atrás o dos, se anuncia cada tanto en el año la tasa. Y lo interesante de este gráfico es que, efectivamente, la tasa interbancaria va siguiendo muy de cerca la tasa de política monetaria. ¿Ok? Entonces, esta tasa de política monetaria es otro instrumento, además de las operaciones de mercado abierto, que puede usar el Banco Central para guiar la evolución de las tasas en la economía y la cantidad de dinero en circulación. Ahora, en lo que dije al principio de este video, ups, déjenme ver cómo funciona. Lo que dije al principio de este video, les he dicho, bueno, les iba a hablar de la tasa de política monetaria, de la tasa interbancaria, y de otras tasas de interés. Hasta ahora les he hablado de las dos primeras, pero no de la última. En particular, cómo la evolución de la tasa interbancaria o de la tasa política monetaria puede afectar las demás tasas de interés en la economía. ¿Ok? Entonces, la respuesta va a ser una respuesta de mercado. ¿Ok? Y les he traído acá el enfoque más simple que conocen de economía para explicar un poco cómo el arbitraje puede afectar la transmisión de tasa de interés. ¿Ok? Entonces, ya saben, en un contexto de mercados competitivos, típicamente que tenemos que el precio se fija en función del costo marginal. ¿Ok? Ambos son iguales en hibri. ¿Ok? En un contexto bancario, ¿qué es el precio? ¿Qué es el costo marginal? Bueno, el costo marginal vendría a ser justamente esta tasa interbancaria. ¿Ok? Entonces, esto es la... el indicador que pueden usar los bancos como costo de financiamiento. Si necesita plata rápido el banco comercial, esta tasa interbancaria es la que se puede fijar para saber cuánto le costaría tener un peso extra hoy. Y con este peso extra, potencialmente lo pueden usar para asignar préstamos. ¿Ok? Entonces, ¿qué vendría a ser el precio? Justamente, las demás tasas. Entonces, la idea es que agarra un peso, le cuesta marginalmente la tasa interbancaria, y esto le permite tener un retorno que sería la tasa que fija al momento de asignar un crédito. ¿Ok? Entonces, cuando sube la tasa interbancaria o queda la tasa interbancaria, la esperanza es que esto afecte las demás tasas de interés en la economía vía este tipo de mecanismo. Si sube la interbancaria significa que suben los costos de operación, costos marginales para los bancos comerciales, y la única manera de sobrevivir para ellos es incrementando su precio, es decir, la tasa del crédito que están asignando. De la misma manera, cuando cae la tasa interbancaria, por competencia entre bancos para conseguir clientes, van a poder bajar sus precios y así hasta igualarlo a su costo marginal. ¿Ok? Entonces, esto es lo que pasaría en un contexto con mercados competitivos. Ahora, obviamente, la realidad no es competitiva. Hay muchas imperfecciones del mercado y ha pasado que la transmisión de la tasa política monetaria a otras tasas no ha sido perfecta. ¿Ok? Y, de hecho, en la crisis del 2008, esta imperfección fue incluso más fuerte. Le costaba al Banco Central conseguir cambios en las demás tasas de interés de la economía moviendo la TPM. Ok, entonces, esto es la manera de cómo esto podría transmitirse al resto de la economía, el cambio de la TPM a las demás tasas de interés. Ahora, ¿cómo este cambio de la TPM puede además afectar la cantidad de dinero en circulación? Bueno, ya acuérdense del capítulo sobre multiplicador monetario. Dijimos que los bancos comerciales también participan en la creación de dinero de la economía. Entonces, por ejemplo, si tienen fondos extra, pueden asignar un préstamo y este préstamo en algún momento va a aparecer como en la cuenta corriente de algún cliente y al estar en el pasivo esto corresponde a una... es dinero, digamos. Ok, entonces justamente es lo que va a pasar si por ejemplo caen las tasas de interés ¿qué debería pasar? Se deberían pedir más créditos y justamente debería haber más dinero en circulación porque, bueno, los agentes al pedir más crédito digamos, el proceso de demanda de crédito se va a ver acompañado de un proceso de creación de dinero por parte de los bancos comerciales y de esta manera podría haber más dinero en circulación. Si tuviese que simplificar un poco las cosas desde un punto de vista gráfico cuando hablamos de operación de mercado abierto y que les mostré el líquido del mercado del dinero donde tenemos acá la tasa de interés acá la cantidad de dinero en circulación acá la demanda por dinero y acá la oferta lo que deseamos era un argumento que iba de cantidad a precio lo que hace con la operación de mercado abierto el banco central es mover la cantidad hacia la derecha y la consecuencia de esto es que impacta la tasa de los bonos y así caer la tasa de interés ¿ok? Entonces con la operación de mercado abierto estamos considerando un mercado en que la oferta está fija podríamos en el caso de la tasa de política monetaria es todo lo contrario gráficamente les pongo acá la demanda por dinero no es que tengamos la oferta fija sino que vamos a tener una oferta horizontal ¿ok? la la cantidad de dinero en circulación va a depender de la tasa que se fija ¿ok? entonces si de repente el banco central decide bajar la tasa esto va a implicar que va a haber más cantidad de dinero en circulación ahí la idea es la que les comentaba baja la tasa por ejemplo se van a pedir más préstamos ¿ok? y este aumento en la cantidad de préstamos demandados ¿ok? se va a acompañar con un proceso de creación de dinero por parte de los bancos comerciales ¿ok? entonces esto es un instrumento extra que puede usar el banco central y que usa el banco central en su política monetaria repito al cambiar la TPM el banco central tiene la esperanza de afectar la tasa de interbancaria y a través de la tasa interbancaria afectar las demás tasas de interés de la economía ¿ok? además puede afectar la cantidad de dinero en circulación por cómo funciona el multiplicador monetario en particular una caída en la tasa debería implicar un aumento en la cantidad de dinero en la economía y una subida o una reducción de la oferta de dinero ¿qué es la tasa